Bueno Gonzalo, ¿qué balance hacemos del US Open duro y complicado? Solo puede ser negativo el balance, de la manera que he jugado y no hay más que ver el score. Más 12 después de los días es duro de digerir, pero bueno, es lo que pasa cuando vienes a un torneo de estas características en un campo preparado como este y mi swing estando como está, es lo que pasa al final. Por algún lado te he pillado el toro y a mí me ha pillado, pero bien. ¿Dónde crees que ha estado más el problema? ¿Quizás en los hierros o cómo lo has visto tú? Pues yo creo que depende un poco. Ayer yo creo que no estuve muy fino desde el TI, hoy en cambio he empezado pegándole muy bien desde el TI y regular a los hierros, pero si me tengo que quedar con algo te diría que probablemente lo más negativo ha sido el pateado muy mal. Y hoy especialmente, hoy he fallado un par de pate de menos de un metro en la primera vuelta, cuando en ese momento que te necesitas un buen comienzo, pues a mí el pate me lo ha impedido un poco. Pero como te digo, yo creo que ha sido todo en general, no habría que destacar nada en concreto. Yo creo que de los 14 palos no había ninguno que se haya portado como de bien. Es un poco pronto, Gonzalo, pero ¿alguna lectura te llevas de este US Open para lo que viene ahora por delante? No sé, que uno me ponga las pilas. Es el año que viene el PGA y tú lo veas por la tele, escuchando a Montellacos. ¿Cuál es el próximo calendario? El próximo es la semana que viene el Travelers, luego el BMW International en Alemania y a partir de ahí veré. No sé si a lo mejor tomarme un par de semanas de descanso o volverme aquí a América a intentar jugar algún torne más. No lo sé, la verdad tengo que pensarlo, pero lo que está claro es que este fin de semana me va a ir muy bien para meditar y pensar un poco en lo que viene, que son muchos torneos importantes. Además, en mi situación, necesito un buen resultado de manera urgente para asegurar mi tarjeta para el año que viene. Gonzalo, no son ganas de jugar en la herida, pero esta pregunta va más bien destinada a la mater. A ver, que a ver que nos volvemos locos, que si nos vamos a la bola y no sé qué. ¿Qué crees tú que está el diagnóstico del cambio del año pasado a este? O sea, ¿por qué no estás encontrando esa finura? No lo sé. Porque buscarla la estás buscando como un deslocamente, ¿no? Sí, 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 pero no lo sé. No lo sé, han sido muchos cambios y no lo sé. La verdad es que a día de hoy, si lo supiera, estaría trabajando en ello, pero a día de hoy no lo sé. Vamos a esperar a que pase el año y ya con el año terminado y las notas a fin de curso, como dicen, haremos un balance de la temporada y veremos los cambios que haya que hacer. Si las cosas siguen como ahora, pues habrá muchos cambios y si logramos enderezar, pues ya veremos lo que pasa.